¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy contento, muy feliz aquí con el profe, entrenador y gran trayectoria ex-boxeador también, ¿no? Mucha palomía ya lo conoce. Y pues aquí darle el agradecimiento y el espacio, profe. Muchas gracias. No, gracias a ti por la entrevista y estamos a la orden. Muy bien, profe. Pues bueno, ya ahorita acaban de pasar las Olimpiadas, las Juegos Nacionales, que ahora se llaman, ¿no? Me imagino que andan muy contentos, ¿no? Como papá gallo, ¿cómo se le dice? Sí, sí, la verdad que fue un trabajo en colectivo de entrenadores, un trabajo que lo veníamos buscando con mi hijo hace muchos años. Y digo muchos años porque desde que él tenía ocho años, que fue el sueño de que fuera campeón nacional y lo convocaron a un comité olímpico. De hecho, jugando, decíamos, ¿no? La americana es tu campeón nacional, el comité. Pero yo creo que siempre hay un camino que recorrer y nos tocó, ahora sí que nos tocó recorrerlo primero, caer primero, porque él tuvo un torneo para un festival olímpico donde perdió con un chistón del Valle. Perdió bien, le ganaron muy bien. Y de ahí, no creo que en esas peleas lloramos los dos. Y pensamos que por ser mi hijo y por las cualidades que tenía, no necesitaba entrenar, no necesitaba enfocarse. Porque estamos mezclando el fútbol con el boxeo. Le faltamos respeto a este deporte que es tan difícil, tan duro, y que la verdad, todas tus capacidades tienen que tenerlas al cien. No puede estar distractor, tener otro deporte. Y con todo respeto al futbolista, no es lo mismo un pateo un balón que subiste a tirar golpes. Y entonces, de ahí iniciamos nuestra aventura y dejamos el fútbol. De hecho, yo hasta era entrenador de fútbol por él con mis hijos y ya dejamos eso. Y empezamos a trabajar en lo que es el deporte del boxeo. Empezamos de menos, empezamos de menos a más. Y mi quito sea Dios, se lo dio el objetivo con la ayuda de mucha gente que estuvo apoyándonos. Entre ellos, el próximo par de Cancín, Máez Suárez, que puso gran interna para lograr este objetivo. Y mi hijo en su momento se la dedicó la medalla, que fue un gesto de agradecimiento. Nosotros somos una familia muy agradecida por la gente que nos apoya. Y gracias a Dios, también, por estos... Imagínate, ser en este deporte es muy difícil saber cómo van a ser tus hijos, ¿no? Y algunos amigos que tengo en el trabajo me dicen, una amiga que se llama Pamela Reyes, me dicen, yo quiero que mi hija sea de tu rendimiento. Y yo digo, no sabes lo que tú quieres, tú quieres tenerla fuera de ti, tenerla en concentración, eso no es fácil. No, yo quiero que sea de alto rendimiento, Ramiro, y lo voy a meter yo, está bien. Y créeme que ver a mi hijo buscando un sueño olímpico, buscando ser campeón del mundo, la verdad es que me pone a temblar, me pone nervioso, me pone a pensativo, porque yo sé todo lo que tiene que pasar y lo que está pasando. Y entonces, es un plus, es una cosa tan bonita que siento, pero también con mucha responsabilidad lo tomo, porque yo sé, yo de experiencia las viví y se las tramito a él para que él no cometa mis malas decisiones, y él simplemente vaya a hacer su propia historia, su propio camino. Como lo he dicho, él es Emiliano Reusito Bayo, yo fui un peleador bueno, un peleador que logró objetivos, y él ahora quiere lograr el sueño. Claro, profe, y sobre todo eso, dejar claro que no es de la noche a la mañana este trabajo, o estos logros, siempre llevan su tiempo, su dedicación, y sobre todo, como dicen, enfocarse ahora sí en lo que se quiere, en el objetivo, ser o distractores de otros deportes, de otras situaciones que a lo mejor uno lo ve de fuera de que, ah, pues este, por qué entrenas tanto, o sea, por qué te sacrificas tanto, que, oye, que te invitamos acá a este lado, y en su caso usted también lo vio, profe, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo no perderse en eso, ¿no? Porque es muy fácil, tantos distractores, y luego, sobre todo, que, ah, ya ganas algo así, poquito, así, y ya se, ya te sube la cabeza, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, ese punto es muy importante. Entonces, aquí lo, lo que hemos, lo que hemos hecho con él, y lo que él, él es una persona que, que me gusta mucho en forma de ser, es muy serio y muy tranquilo, cuando lo buscan, puede ser que le encuentran, porque también tiene carácter, tiene mucha, es un peleador de competencia, como nos dimos cuenta ahora con el profesor Antonio Sala, que nos apoyó mucho, por cierto, le mando un saludo, cubano-mexicano, este, nos apoyó mucho, y su conocimiento, nos entregó a ríos de pie, el equipo era muy fuerte, desafortunadamente el COVID nos paró, el COVID nos paró mucho, pues, desafortunadamente perdimos al profe, este, Inma de Suárez, y, y de los seis, cinco jóvenes salió un positivo, después otros tres no, y bueno, a fin de cuentas fueron tres, algunos les afectó mucho, como Osuna, Jaime Osuna, el COVID, se decidió cansado, no siguió el peor que venía siendo, y esos dictadores que hablas tú, yo creo que siempre van a estar, siempre van a estar, siempre cuando buscas un sueño, cuando buscas ser el mejor, siempre, siempre, y así seas un Messi en un fútbol, o un Oscar de la Hoy en boxeo, o un fuera de serie, o un Floyd Mayweather, siempre, siempre tiene que haber mucha, mucha disciplina, mucha constancia, y también, la verdad que el deporte debe tener mucho talento, entonces tenemos, las cosas, tenemos las herramientas, tenemos la juventud de él, tenemos la, él está dispuesto a entregarle, el tiempo al boxeo, y el boxeo ha sido generoso con él, porque llegó el torneo, llegó, sin que lo conociera nadie, y pues sabía la gente, algunas gente de regiones, de la, de la zona uno, que nos tocó ir, el zona ahora, si no sabía lo que traíamos nosotros, pero otros estados no, y se confirmó con Monterrey, que fue una escuela más difícil, le ganó en el segundo round, y se conectaron los dos, más sin embargo, el, así que mi hijo conectó los golpes más poderosos, y esa fue la diferencia de los conteos, pero creo que, el deporte es así, mira, es muy curioso, a lo mejor, si no se había preparado tan fuerte, en su etapa general, en todo lo que hizo, porque él también tuvo COVID, probablemente no hubiese llegado, con esa fuerza, con esa confianza, seguridad, de ganar el campeonato, las tres peleas, las ganó antes de decisión, eso que te quiere decir, que llegó muy bien, que las cosas, se le pusieron a modo, pero, como tú dices, atrás de eso, hay un sacrificio, hay mucho, mucho tiempo, muchas horas de entrenamiento, muchas levantadas, a las seis de la mañana, los sábados, por resistencia a la fuerza, mucho, no comas ahorita, mucho, no comas Marushan, mucho, este, domate temprano, él vive conmigo, él, y su mamá, estamos separados, pero, hay una buena comunicación, ella, la señora Adriana Uruguay, el presidente de la asociación, y que hemos tenido, todo el apoyo y respaldo, independientemente, que, pues es su hijo, y que soy un colectivo entrenador, en general, al equipo, al estado, nos ha, hablando deportivamente, nos ha apoyado, y, se le consiguió, el embolaje competitivo, en Monterrey, donde no pude sustituir yo, por el trabajo, y, este, y ahí donde, se contagia, donde fallece el profe, a los 13 días, pero, te digo, si me pongo a hablar de eso, estamos hablando de, de años atrás, ¿no? Pero, lo importante es, que él ha sabido, eh, conllugar esos, esos detalles, esas cosas caídas, nos hemos levantado, yo le pido mucho a Dios, un muy, muy creyente en Dios, y se logró, se logró, se logró, lo que tiene. Y, profe, no creo que también, ahora sí, como dice, ¿no? El, el ejemplo arrastra, porque, sobre todo, en un adolescente, que no coma chuchería, no, ustedes, este, hasta la madrugada, ahí con el celular, que no se quiere levantar temprano, eso, muy importante, lo de celular, ¿verdad, no? Sobre todo, ahorita, que todos los jóvenes, en las redes sociales, este, cualquier cosita, ahí, están ahí viendo, en las redes sociales, y, y, y que buscan siempre, llamar la atención, y hacer, pues a lo mejor, cosas que no, que no ven el, el, el alcance que pueden tener, lograr, lograr, ajá, pero a lo mejor negativamente, en una publicación, ¿no? Así es. Algo así, entonces, esa parte también, pues de personalidad de él, es como dice, ¿no? Que es tranquilón, entonces, eso le favorece, Sí, y él me comentó, en la pelea contra, oye, que salió molesto, ¿verdad? No molesto, sino que, ya sabes, que, que tú ves, un peleador, que es este muchacho, es de competencia, porque, le exigió el peleador, nosotros, lo mandamos a bolsear, el goleador le exigió, o sea, lo retó, pues se le paró, le dijo, un peleador de suma de estatura, le dijo, hey, yo te voy a ganar, y salió a pegarle, entonces, él, pues, así que, arriba del ring, está arriba de él, está arriba de él, no estaba ni el profe, Salah, ni yo, y él, él optó por, por este, por decirse la palabra, por cambiar la estrategia, por, dije, pues yo te voy a pegar así, esto es mejor que tú, yo soy más fuerte, ya él había tenido sparring con él, en este, en Monterrey, pero fue cuando le pegó el COVID, que le dio temperatura, no sabíamos que era COVID, le dio temperatura, y él, él lo acercaba a él, porque hablé con él, me dice, no, es que yo creo que llegué caliente, y me metí el frío, cuarto, y eso fue lo que me dio, pero ya, me quitó, porque volvió a hacer sparring después, con peso completo, se dio muy bien, y por eso quedó campeón nacional, y yo creo que, esa parte, cuando él, cuando subió este muchachito, pensó que ya era, lo que traía mi hijo, a lo mejor, no, no, llegó al límite, ah, ok, entonces en la pelea, él salió con una seguridad, de que yo le voy a ganar a Danieliano, porque, pues este muchacho, porque ya, ya vi que no trae, no lo vio a su 100%, y afortunadamente, el sorteo no favoreció, le tocó en la segunda pelea, se aclimató a la humedad de Guadalajara, se aclimató al, al COVID, como venía, le ganan la primera a Quintana Roo, de un gancho, un gancho que se mete izquierda y derecha, y luego, la segunda va con, que fue la final, para mí fue la final, fue una pelea, te voy a practicar una anédota de la pelea, deciste que estábamos en la pelea, con nerviosismo, yo esa noche no dormí, la verdad no dormí, me quedé dormido, porque no dormí, tenía nervios mi hijo, y pues, no es lo mismo que la atleta que tu hijo, entonces ya, me dijo, vamos al pesaje, y vamos a la pelea, entonces empieza la pelea, y así, así, sal, muévelo, boxealo, tiene un boxeo muy, muy, muy defensivo, tiene muy buena defensa, pero aquí sale, chamaco salió con todo, salió con todo, salió con todo, la cámara que yo digo en el terreno, lo hace con Teo, no sé, no sé qué pensó, no sé, te crees su estrategia, su esquina, y entonces estábamos así, de repente, uno de primer control, hace Emiliano al otro muchacho, nosotros nos quedamos así, pues vea por él, hace segundo, pero no era por él, porque él iba a buscarlo todavía, muchacho, entonces cuando hace el segundo conteo, nosotros perdimos la noción del tiempo, pues faltaba un conteo para acabar la pelea, entonces, pues, según nosotros, hizo la referencia, dijimos, se acabó la pelea, nos quedamos los dos así, viendo el pro, entonces me dice, Ramiro, súbete, me dice, y yo a Emiliano parado en la esquina, y ya me subo, ya pues, me quedé así como que, déjame subir de la emoción, entonces le digo, pásenme el banquillo, pase el banquillo, y le dieron parado ahí, se agarró otro poquito de las cuerdas, estaba pegando para sentarse, y ya lo sentamos, lo recuperamos, le echamos aire, le pusimos hielo, y cómo te sientes, no, bien, no, pues vete con los golpes, o sea, si él viene por ti, por recibelo, boxea, muévete, no te desfaje, porque, porque, cuando tú te desfajas con otro peleador, como son cadetes, son chavos, 14, 15, 16 años, los conteos están al, al, o sea, que a la vuelta de la esquina, si son un golpe, donde dan los refri, que mueven la cabeza, es conteo, entonces, dos conteos, cuatro conteos, durante la pelea, se acaba la pelea, tres conteos, en un solo rango, se acaba la pelea, entonces, yo no quería que le contaran, porque el otro niño, también estaba tirando, y también estaba recibiendo un hijo, entonces, le decía, porque es el buen boxeador, que mueve lo que sea, a lo fallar y contragolpeado, y salió a hacer eso, lo mismo, por lo mismo pasó, se engaña este gallo, el otro también, y ahí sí fue un conteo, más contundente, le mueve la cabeza, al otro muchacho, y se acabó la pelea, porque la misma mesa, tiene la facultad, el doctor de para la pelea, porque faltaba otro conteo, pero ya como dijeron, ya es suficiente, entonces, imagínate nosotros, hacia el, al borde, con toda la ansiedad, y la, porque te digo, aparte, que es mi alumno, es mi hijo, entonces, pues no quiere que le pegue, pero pues ese riesgo, le pueden pegar, y lo voy a sufrir, lo voy a llorar, porque a fin de cuentas, es mi sangre, pero así es el deporte, el deporte sí es, deporte, es de trabajo, es de entrega, es de garra, y pues gracias a Dios, por ahí también, la apuesta, así que todo tuvo nuestra parte, solo el objetivo, y a seguir trabajando, a seguir trabajando, con los pies, bien puestos sobre la tierra, sabemos que se lo pone medidor, más no lo que, lo que él busca, él busca consagrarse, busca ser mejor que yo, y qué bueno, me da mucho gusto, que tenga ese mental, sería de mi parte, ahora sí que pobre, de que él pensara, que ya lo es todo esto, cuando él va empezando un camino, que él mismo inició. Ahora sí no hay vuelta atrás. Sí, hay vuelta atrás, ahora sí que va, para atrás, y para agarra vuelo, simplemente, enfocarse en los objetivos, y netamente, como yo se lo dije, yo se lo comenté, bendito sea Dios, que hemos tenido, la oportunidad como, de irnos, preparando día con día, el boxeo nunca dejas de aprender, fueron mis tiempos, otros tiempos, estos tiempos son modernos, y hemos tenido cursos, de Conade, cursos de algunas personas, que saben más, y si es cierto, aparte de mentalizarlo, visualizarlo, yo le dije, yo te quiero ver, con lo mejor nacional, ya te viste, yo te veo, con lo mejor internacional, dando buenas peleas, y ganando, le digo, porque tienes cualidades, para lograrlo, pero tienes que trabajar, tienes que entrenar, hoy te viene, pues, bajón de la carga, viene, pues, etapa de trance, no tenemos competencia, no tenemos fecha, parece que hay guerra frontera, un torneo que hacen en Mexicali, que hace dos años, fue un mismo campeón, vamos a esperar, que nos confirmen, lo de la pandemia, todo eso, para empezar a trabajar, pues, por bloques, para buscar, rectificar allá, en guerra frontera, ese cinturón, es fogueo, más que nada, fogueo, no tanto el cinturón, sino el fogueo, y él siga buscando, el otro año, porque se ha seleccionado, un cenario, un comité olímpico, y, pues, pensar en, pensar, seriamente, en buscar un boleto, para, poco a poco, para París 2024, ese sueño de todos, ¿no? Yo no descarto la posibilidad, de cualquier peleador, que tenga, dos manos, un corazón, una cabeza, dos piernas, que tenga, educar, se puede, yo lo logré, con menos, con menos cualidades, con menos, con menos apoyo, ahora hay más apoyo, pues, gracias a Dios, pues, estamos en lo que nos gusta, y, pues, tenemos la oportunidad, de, de, aconsejarlo, y, y, lo guiando, poco a poco. Y, referente a eso, de, de que usted lo logró, con menos apoyo, cuéntenos un poquito, de, de sus inicios, de su historia, porque usted no es, oriundo de acá, ¿no? No, como llegó para acá, no me quería. Sí, lo que pasa, que, de muy joven, mis padres, este, mamá María, se ocorre, Rodríguez Ala, y papá Ramiro, produciendo, radio, es, les surge, mi padre, más que nada, también, la idea, de buscar un proveniente, mejor para nosotros, y, y, aparte, de vivir en, en las mesas, un pueblo cerca de Guerrero, en México, que nos corrió el temblor, en eso, mi hermano, nació mi hermano, en el 85, no creo, no creo, el temblor, tocó el temblor, nos venimos a Acapulco, y nos regresamos de Acapulco, y nos venimos para acá, para La Paz, a buscar un mejor proveniente, yo llegué aquí a la edad de 10 años, yo entrené en Acapulco, pero me cobraban por entrenar, y dejé de entrenar, y aquí empecé a entrenar, yo era la edad de los, de los que te gusta, 10 años, empecé a entrenar en un gimnasio, que se, estaba con el, con el fallecido ya, don Gustavo Rodríguez, decían don Gus, a veces le decían un cebollón, pero no le gustaba, como ya en la cabeza, pero era una persona muy, muy comprometida con el personalismo, la verdad que, yo ahí aprendí, el uso rudo, de lo que es el personalismo, el personalismo es difícil, es, no es tan profesional, siento yo, a mi punto de vista, hasta aquí a un nivel, como en la amateur, porque cuando me tocó vivirlo, lo, lo, lo amateur, a veces siendo amateur, es más profesional, que, que siendo un profesional, porque, porque te preparas, te mantienes corriendo, pero ya cuando te metes de finanzas, cuando faltan, 3, 4 meses para la pelea, ya te metes de lleno, y en amateur, todo el tiempo, estás concentrado, estás en gira, estás en torneo, estás en dieta, y más yo, ahorita tu pacito de peso, pero imagínate, mido 1,90 y pesaba 81 kilogramos, entonces me costaba mucho dar el peso, me costaba mucho sacrificio, y pues fueron, fueron muchos, fueron muchas caídas, no, yo le digo a él, que no importa las veces que te caigas, en común te levantes, eso lo digo a los alumnos también, aquí lo importante fue que, yo nunca perdí la fe, y que gracias a Dios, siempre me busqué ese sueño, porque fue un sueño, yo empecé aquí, con mi bajo recursos, nosotros somos familia humilde, honestamente lo digo, yo entrenaba con guarache, no tenía par tenis, no tenía ropa deportiva, entrenaba con lo que tenía, y honestamente, pues se fue dando un sueño, se fue dando un sueño, fue el Nacional de los Cabos, en el 94, cuando me llevan como novato, para buscar un lugar, ¿a los cuántos años? a los 16 años, yo cumplí 16 años, y quedo campeón, en ese Nacional, quedo campeón, el Travieso, quedo campeón, Martín Castillo, el Cuchulito, Racheo Ramírez, hubo buenos peleadores, ahí que surgieron de ese campeonato, porque no es cada uno, en el 94, y de ahí, surgí junto con Álvaro Aguilar, campeón, yo campeón en el 75, el campeón en el 60 kilos, de ahí nos mandan al comité, y de ahí en el mundo mundial, que ese trayecto fue difícil, porque cuando yo llego al comité, yo pensé que lo usos, que lo personal, lo que es lo que está, algo, lo que es jabón, champú, hasta dientes, todo eso, te lo daban ahí, o sea, ahí te dan la alimentación, te dan el hospedaje, te dan buenas medicinas, porque algunos buenos doctores, buena recuperación, beneficiar, tienes todo, pero no te dan los usos personales, entonces, un oficio sin beca, y no duré mucho, duré, me fumó en agosto, para diciembre me regresé, entonces, para diciembre, para mi buena suerte, hubo un nacional en Obregón, donde era juvenil junior, que yo esa categoría todavía era, y era libre, entonces, me llaman como juvenil junior, imagínate, yo había estado con los liones, entrenando allá en el comité olímpico, y haber sido campeón juvenil, porque junior fue como, como le pasó a mi hijo, pasó caminando, porque me tocó Jalisco, y luego me tocó un niño, Yucatama, un acuerdo chiquito, zaparrito, le hice así, no más, por allá fue al pobre, y este, pero ya traía yo, un trabajo, frecordiado, y haber recorrido, ya había estado entrenando, con los del comité olímpico, y había bolseado, con gente muy fuerte, medio pegada, entonces, así el boxeo, lo boxeo es de experiencia, como te digo, vuelvo a repetir, no importa las veces que te caigas, sino como te levantes, yo me levanté fuerte, fui al nacional, quedé campeón otra vez, y me volvieron a convocar, y ahorita que mencione eso, o sea, que empezó a muy temprana edad, 10 años, o sea, ¿de dónde nace ese sueño? ¿a quién admiraba? ¿a quién veía? ¿o cómo? Pues, si, si hago memoria, yo pues, había peleadores como Finito López, como Chávez, que los admiraba, porque estaban en su época, ¿no? Y, pero no tenía yo, de mi familia, no, no, no viene, o así que la sangre, nosotros nos gustan los caballos, me siguen gustando los caballos, en el rancho, pero lo, lo boxeo no, lo boxeo, así fue como, pues, dice mi papá, que el pa' descanse, mi abuelo, porque mi papá tuvo, abuelo de crianza, que le gustaba, Fortunato Cruz, le gustaba mucho el boxeo, y uno de mis tíos quería que fuera boxeador, entonces, yo creo que hubiéramos hecho buenas amigas, y otro, mi abuelo de sangre, este, Goven reduciendo, pero se me llamó, me llamó Ramiro Goven, le gustaban los caballos, entonces, luego que fue afortunado, porque ese gusto de mi abuelo, lo estuve yo sin conocerlo, sin conocerlo, no los conocí, pero, gracias a Dios, se me dio eso, y, y me costó mucho trabajo, yo siempre he dicho que yo soy un boxeador de entrenamiento, se me da cuenta que yo las cualidades, las capacidades las adquirí aquí en el gimnasio, yo no salí con ese don de pegar duro, de tener una resistencia a una aeróbica, aeróbica, increíble, no, yo no tengo que trabajar mis capacidades, y lo más importante es que yo siempre nací con mucha hambre, así que de las dobles, hambre de ser alguien en la vida, alguien de, de, de pasar esa barrera, no decir, ¿por qué yo no puedo estar allá? ¿Por qué no puedo ser olímpico? Yo iba a hablar de un comité olímpico, yo lo imaginé, y no me decepcionó, yo me lo visualicé, yo me lo visualicé peleando con Cuba, golpeando con Puerto Rico, ganándole, lo logré, bendito Dios, gané unos Juegos Panamericanos en el 2003, siendo el mejor peleador del torneo, había campeones del mundo, había campeones de olímpico, me lo llevaban a mí, porque fue mi mejor torneo, podría decirse, internacional, y había 35 años que en México no le ganaba un oro, en los Juegos Panamericanos, así que rompí la racha en ese 2003, y pues, históricamente, pues me convertí en campeón de América, pero, te digo, como decimos hace ratito, atrás de eso hay mucho trabajo, hubo los dos ciclos, hubo caerme muchas veces, hubo levantarme, y realmente el que te levanta eres tú, y tu familia, la gente que cree en ti, porque, de hecho, yo entendí esa parte, que aún tu familia, aún tu mente que está contigo, hay veces que están contigo, porque tú ganas, cuando tú pierdes, te das cuenta realmente a la gente que está contigo, tu familia, tus amigos, amigos, los cuentas con la mano, y te sobran dedos, porque cuando no ganas, pues perdiste, pero cuando ganas tú, todo el mundo te quiere felicitar, te trenen para ir para acá, y esas cositas, a veces te mueven la cabeza, y así como dice mi tierra, pues te apreendeja, por lo debo la palabra, pero tienes que estar bien enfocado, que es lo que quieres hacer, bien enfocado, y sobre todo, pensar con objetivos, reales, ustedes, ustedes que, pues, tienen, usted ha estudiado, y tú sabes que eso es, ir logrando metas cortas, metas a mediano, y metas largas, ¿no? entonces yo, me empecé a poner objetivos, primero, pues fortalecer mi cuerpo, yo pasé de 75 kilos, 81, peleando ya a primera fuerza, cuando no tenía, el matotipo, no tenía el físico, ya la fuerza, empecé a trabajar en mí, lo mental también, la capacidad, ¿qué puedo hacer? ¿qué ventaja puedo tener sobre esos peleadores, que son muy fuertes, muy rápidos, pues tienen más condición, voy a pasar a correr más, me metí entre los cinco, primero en la carrera, entre los tres, primero en la carrera, habiendo peleadores como 48 kilos, 51, que son más rápidos, tenés que tener esa oxigenación, para poder llegar al cuarto ram, porque me tocó pelear, cuatro ram de dos minutos, por un descanso, y poder cerrar peleas y ganar, el objetivo era ganar, ahí en el comité de ganas, sigues viajando, pierdes, te sacas, entonces, o viene el B, o viene otro peleador, de un mexicano, no sé, entonces tienes uno que ganarse el lugar, y demostrar, demostrar, y así fue como, como empezó esto, pensé en mí, empecé a innovarme, o así que, a ser mejor, y se me dio eso, eso yo poco a poco, se me enfrentaron. Fíjese, que interesante, creo que es la primera vez, que me toca, que un entrenador, siendo deportista, o sea, tiene esa, me imagino que todos, lo han de haber pensado, pero a lo mejor, como lo explica, la manera que lo explica, o sea, queda muy, muy práctico, para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, que se trabaja, en base a objetivos, así, y a lo mejor, por ejemplo, como dicen, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer yo, para ir mejorando, pues físicamente, ¿no? Pues primeramente, tener mayor condición, más fuerza, más resistencia, este, a nivel mental, ¿qué puedo hacer? ¿Estar concentrado, estar enfocado? ¿Cuál es mi próximo objetivo? ¿Quiénes son mis rivales? O sea, toda esa parte, como lo explica, queda muy bien, ahora sí que sintetizado, para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de una preparación, de un deportista, ¿no? Y sobre todo, tener claro cuál es la meta, ¿no? Porque, o sea, siempre va a haber, no toda en la vida son triunfos, ¿no? Tiene que haber esas, esas caídas, o esas derrotas, para poder levantarte, y entonces, a través de ahí, o sea, no importa cuántas veces pierdas, si tú tienes claro el objetivo, hacia dónde vas, yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Y sobre todo, que dicen, no, pues a lo mejor, no todo el tiempo estaba mi familia, no todo el tiempo estaban mis amigos, entonces, pues yo tuve que, ahora sí que aguantar vara, y que empezar a hacer esa balanza, de bueno, si me fijo en lo que me dicen por acá, o en lo que me dicen por acá, pues entonces no voy a poder crecer, ¿no? Así. Esa hambre de triunfo, que es querer ser alguien en la vida, o sea, la, 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 la llevaste a cabo solo, o tuviste a alguien ahí que te fuera... Pues, pues tuve mucha gente, gracias a Dios, positiva, más que, más, más que negativa, pero yo creo que lo importante, es creer en uno mismo, cuando tú crees en ti, cuando tú te visualizas, y eso, eh, pues, gracias a Dios, siempre, eh, así de grandote, me dedico, porque, pues, el único que mueve las montañas, y que, tener la fe, entonces, eh, fue un objetivo, digo, no clasificado olímpico, no, no fuimos a Tampa, Florida, donde calificar, Christian Bejarano, Daniel Ponce de León, con medalla de oro, perdí con Venezuela, en la primera pelea, la federación me, me crucificó, porque haber peleado, por haber perdido con Centroamérica, como perdí, para ellos, no, no fue justificado, justificado eso, tiene que haber ganado Venezuela, pero bueno, país Centroamérica, yo no, me grito, simplemente, no fue mis tiempos, era, pues, surgir, regresar, derrotado, porque si regresé, y pensar, sin profesional, o amateur, y me quedé amateur, hice la mejor opción, quedarme a otro sitio, y renovar, empezar de nuevo, lo que dices tú también, por ejemplo, antes de ir a los Juegos Panamericanos, tuvimos Juegos Centroamericanos, me tocó pelear a la final con, para nuestra suerte, no fue Cuba, para nuestra suerte, porque Cuba tuvo problemas con el país, y no pudo ir a San Salvador, y me toca pelear a la primera, con una isla, Bahamas, algo así, no me acuerdo, no era Bahamas, pero una isla, le ganó en el primer round, y voy a la final con Barbados, y como yo me senté campeón, me subió a soberbia, anduve jugando con el peso, me bajé como 9 kilos, para la pelea, había mucha humedanza en Salvador, me daba mucho sed, un calor, sudaba mucho, me daba mucho sed, entonces, jugué mucho con el peso, me tocó pelear a la final, andé la primera, los primeros días, y me tocó pelear, puede decir, como a los cuatro días, entonces, estuve jugando con el peso, di el peso, bajando ese tonelaje, porque era por líquido, entonces, en la pelea con Barbados, el muchacho, pues venía, con todo, un zurdo, no había peleado con él, lo había visto, y empezando en la pelea, me tumbó de un zurdazo, me lo daba aquí en la barbida, de hecho, aquí me dejó el tallón, me pegó a la pura, así que en el puro, este, en la pura quejada, aquí bajé, pum, caigo yo, caí como tipo llave, para atrás, de nalgas, y cuando me quedó sentado, yo no sé, me reí, porque dije, ¿qué pasó? dije, si yo era el bueno, y me paré, acabó la pelea, y en ese tiempo, no me descansa, con el grupo bonilla, me dice, ¿qué pasó contigo? me empieza a echar agua, y él lo pone vaselina, me dice, ¿qué onda? Tienes que salir y ganar, vas perdiendo, te tomo a este canijo, y este y el otro, y salgo, y vuelvo, pum, pum, y ahí parecón, y en el tercer round, se me voy a dejar venir, y otra vez, ya me tenía, agarrado un tiempo, él, cuando yo tiraba a la derecha, como que daba un espacio, y, y porque absurdo él, y me deja el absurdo otra vez, me hace otro ponteo, para no hacer este cuento largo, pierdo yo la pelea, 15 y 16, fueron puntos, fue una de mis derrotas, más triste, porque en todo el año, no he perdido ni una pelea, y la perdí en ese juego, Juego Centroamericano de Salvador, que me vaya de plata, me dolió tanto, que, que tanto fue mi dolor, que, que cuando llegamos al comité, al otro año, yo a los Juegos Panamericanos, este, me mentalicé, y me dolió, porque me pegó en lo económico, el campeón de los Juegos, eh, Centroamericanos, entraba directo a Sino, directo, yo no, yo no pude entrar así, me entró Ander Mares, que fue el único oro, y este, y yo me quedé, por un punto, no estoy encima, por un punto, no soy campeón, de los Juegos Centroamericanos, eh, nosotros de México, ganamos muchas medallas de oro, en esos Juegos, y la única medalla de, de Barbados, era la que me había quitado eso, imagínate como me dolió a mí, saber de que yo pude, eh, traer algo para, para mí, para, primero para mí, porque me subo Jesús, soy yo para mi estado, y para todo, para México, y le quitamos una medalla, y dije, yo no puede ser, fue una indisciplina, fue un, un descuido mío, yo ya no estoy para, andarme bajando, subiendo de peso, y que entendí con eso, que tenía que enfocarme, a lo que yo tenía que dar resultados, o sea, yo estaba en un nivel, que ya no podía hacer marcha atrás, o sea, yo no podía ir a un, a uno juego, y que fui con etiqueta de bronce, los Juegos Panamericanos, que yo, sabía que adentro de mí, había un León, y tenía que sacarlo, tenía que trabajarlo, y así fui, poco a poco, trabajando, tuve buenos entrenadores, que ya murieron, los tres por cierto, en su tiempo, tuvo Vicente Torres, Mariano Leiva, que por ahí está, y otro profe, un cubano, estuvo este, el profe Martín Morales, que apareció, el profe Francisco Bonilla, el Digote, que le decíamos, ese profe era, tenía que estar muy rudo, muy fuerte, que él, nos condenamos con él, en los Juegos Panamericanos, que fue algo bien chingón, la verdad que, no, cada vez que me acuerdo, me llena de alegría, platicar eso, porque, fue algo que no esperábamos, yo, vemos etiquetas de bronce, venía este muchacho, Jean Pablo Hernández, cubano, ser campeón del mundo, sub-21, traía toda la, la trayectoria, de ganar el campeonato, ganar la final, y lo que era a todos, y pues, se topó conmigo, y gracias a Dios, pues, ganamos la, la final, histórica final, que Nelson Barres, cuando me, me estaba premiando, cuando fue a saludarme, dijo, estaba como director de Conade, me dice, estas, estas finales, son las que más me gustan, digo, ¿por qué? porque son las que no esperan, son las que no esperan, y la disfrutas mal, imagínese, nace yo. Si, no, esa parte a veces, tiene que ser necesaria, cuando, ahora si pierdes el piso, no, que, los golpes que te da la vida, así es, para poder reaccionar, y sobre todo, tener esa capacidad de raciocinio, para poder aceptar, esa derrota, y poder enfocarte, en lo que realmente quieres, no, porque, cualquier otra persona, igual, puede perder, y dice, no, pues ya perdí, ya, ya para que le echo ganas, claro, ya para que me, me enfoco, si ya hasta aquí llegué, y ya puede dejar, tirado todo, y siempre es importante, ahora si que resurgir, de las cenizas, como dicen, si, si, te digo, lo importante, no, no, es un proceso, el aprendizaje, pero como te levantas, eso es importante, tienes que levantarte, y no cometer los errores, y yo bendito Dios, no los cometí, tal vez, para Juegos Olímpicos, fueron más cosas, fueron más directores, que en esta mente, ahora, después de, de tantos años, ya uno lo asimila, ya uno piensa, que, que dejó de hacer, para no lograr tu objetivo, que era una medalla, que no le echo la culpa, sorteo, me tocó uno de los más duros, no, porque tú, tú vas a prepararte, para pelear con lo mejor del mundo, yo ganando el Belorruso, prácticamente, ya estaba cobrándole un bronce, porque quedó medalla de plata, o una plata, porque no, pero, yo no, yo no le echo culpa a eso, yo le echo la culpa, que dejé de hacer cosas, que venía haciendo, y, y la gente involucrada en la política, ya va a hablar de política, no, en el deporte, este, influyó, influyó, porque, cuando llegamos de los Panamericanos, ya todos nos hacían con una medalla, mínimo, una plata, un bronce, igual a, 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 este, Andermares, éramos los favoritos, nos traían para allá, para acá, muchos distractores, y, y no nos enfocamos, también nosotros, también, bueno, yo en particular, dejé de hacer cosas que estaba haciendo, dejé de cuidarme el peso al 100%, dejé, de, de, de enfocarme en los entrenamientos, mi mente estaba nada más en, en terminar ya el proceso, cuando, nadie me dijo, hey, Damiro, si tú agarras una medalla, mira, va a tener una beca vitalicia, mira, tu, un libro, tu, tu historia, tu pasaje por el deporte, va a quedar más, todavía, que los Juegos Panamericanos, déjate de eso, eso ya borró una cuenta nueva, eso no es nada, por comparación de que una medalla olímpica, porque una medalla olímpica es, son pocos los que, los que van, y son pocos los que traen medallas, son de, 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 de países, pues nada más, son cuatro, son los dos bronce, en boxeo, platidora, y un oro te consagra, un oro, entonces, si pensabas, o si te lo decía, pero no, mi mente no lo, no lo captaba, no lo, no lo, no lo procesó, o sea, mi mente procesó, mis cuentas que tenía ahí, el buen patrocino de Televisa, con Alep, el gobierno del estado, una casita de interés común, con dos cámaras atrás, que cuando llegas a la realidad, dices tú, wey, tú perdiste, wey, hay que trabajar, hay que buscarla, hay que empezar, hay que, reacirse, como dices tú, de nuevo, y gracias a Dios, pues volví a hacer lo mismo, me volví a, a poner a estudiar, me volví a, a poner a trabajar, pero, la realidad, salía de la burbuja esa, de estar en un comité olímpico, es corele, porque ya no pagas luz, no pagas teléfono, no estás con tu familia, la comida, todo tienes, tú sales de ahí, y dices tú, pues ahora toca vivir, ahora sí que buscan, por eso es muy importante, y, pues seguir estudiando, y trabajar en el deporte, porque, porque cuando termina tu carrera deportiva, puedes seguir, haciendo cosas, y, 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 por poder vivir, porque si no, ¿de qué vives? Exactamente. De las medallas no vives. Exacto. Así es. Así es, ¿no? Muy importante que muchos, eh, deportistas después de que se retiran, pues ya no saben qué hacer con su vida, este, no aprovechan, por las becas, o esas ayudas que tienen para hacer otras inversiones, pero creo que hoy ya el deporte, ya ha cambiado bastante. Sí, ha cambiado bastante, ya casi, casi no es una obligación, pero va de la mano, con el estudio, y eso es excelente, porque ya hay becas deportivas, excelencia deportiva, aquí en el gobierno hay, imagino que a nivel nacional también ya hay, académica, perdón, la excelencia académica, y mi hijo ha concursado, no ha ganado, ha concursado, y yo lo motivo también a eso, le digo, yo pasé eso, y yo quiero que tú, lo que tú quieras estudiar, yo no, yo no quiero que esté una carrera que yo quiero, a todos mis hijos les digo lo mismo, estudien lo que ustedes quieran, porque van a ir al trabajo, y van a ser feliz alegres, van a gustar lo que les gusta hacer, y lo van a hacer con mucha pasión, y sobre todo que, que pues van a poder ayudar a su familia, van a estar a gusto, y cada vez la economía pues, pues se pone mejor, a veces se pone peor, algunas cosas, pero a fin de cuentas uno debe tener, de dónde agarrarse, de dónde tener ese estudio, para poder seguir trabajando, y seguir, pues viviendo, vaya la redundancia. ¿Y cómo se considera ahora de entrenador, ya que? Bueno, pues eso no me toca decirme a mí, pero me considero, pues que van las cosas, aprendiendo, aprendiendo, me considero contento, alegre, porque gracias a Dios, estricto, estricto, sí, sí, porque, como, pues yo tuve, tuve entrenadores de todos, tuve entrenadores muy buenos, muy buenos, también con unos, una, voy a decir que, forma de pensar diferente, ¿no? lógico, y lo malo lo aceché, lo bueno, sí me quedé con todo eso, esos conocimientos, esas, esas vivencias, esas experiencias, esas de que te quieren engañar, esas de que, de que no voy a corrí, ¿no? que es esto, eso es de que, de poder motivar al atleta, ser mejor cada día, tratar de hacerlo, es difícil, la verdad que es difícil, porque es más fácil ser peleador, la verdad, yo, yo ahora lo entiendo, y ahora comprendo a mis entrenadores, porque así no puede ni dormir, porque, ahora imagínate, ser entrenador de atletas, pero ser entrenador de tu hijo, tú, está a mano, así como que, doble play, doble play, porque, porque, este, conviven con él, estás con él, y lo conoces, pero, realmente yo no, yo todavía, yo todavía no veo el límite de mi hijo, yo, yo lo veo peleando con lo mejor del mundo, y ganando, porque, tiene para eso, tiene para eso, él, él, él nació, así que, pues, todos nacen con cualidades, ¿no? Todos tenemos cualidades, algunos tenemos cualidades, en la escuela, o tenemos cualidades en el deporte, y, específicamente, para hacer un deporte, y yo cuando lo veo a él, cuando lo vi pelear la primera vez, se lo dije a mi papá, este, este chamaco, trae, unas capacidades, para, peleaba sin entrenar, ganaba, a veces perdía, y, siempre andaba así, siempre le gustaba, una vez le pregunté, que por qué le gustaba pelear, estaba chiquito, mi hijo me acuerdo, y me dice, es que me gusta pegar, papá, me dijo, así se emocionó, el canico, entonces ahorita, cuando yo lo veo, ya he hecho una realidad, ser campeón nacional, es un proceso, es un escaloncito, y, pues, yo el límite, pues como todo, pues el cielo, el límite es, consagrarse con una medalla olímpica, buscar el sueño, ser olímpico, buscar ser campeón del mundo, pero poco a poco, poco a poco, el romano se hizo en un día, pero sobre todo, esa ambición, o esas cualidades, que yo le veo a él, genéticas, y que él, la voluntad que él tiene, de sacrificar, porque es voluntad, la verdad que, es un chamaco que, es muy serio, muy tranquilo, y aparte que, como todo chamaco, tiene invitaciones, tiene forma de velarse, ayer me dijo, cómo voy a correr, fue a correr ayer, este, en fin, vamos a empezar a, a pegar la etapa general, vamos a trabajar, un bloque ahí, de etapa general, para poder, para una buena base, si tenemos trabajo, ahora en noviembre, que sea la, la compa, esa la guerra frontera, perdón, y si hay un torneo, por ahí, no sé, pues que esté preparado, también, porque, como voy a repetirte, y ahora, te hace nivela, o sea, él ya no puede ser, y hasta ahora, ahora tiene que ir, por lo que sigue, ya no puede bajar, no puede bajar de nivel, y aparte de eso, la exigencia es mayor, y ahora sé que lo va a traer, y aparte, porque él quiere, pues o sea, él lo va a traer, también, exactamente, él quiere, y imagínate, este, pues ya, ya ha sido cuenta ahí, entonces digo, bueno, si yo trabajo un poco más, pues ya voy a ir a buscar un panamericano, juvenil, internacional, yo lo veo ahí, yo lo veo, yo he visto a los peleadores, no es que, no le piden nada a él, claro, tiene que estar preparado también, tanto físicamente, como psicológicamente, porque si ya se va a subir en él, yo voy a estar abajo, si es que yo voy al torneo, o si él va, pero yo sí lo veo, y porque el bolseo ha ido cada vez más, ha sido más difícil, antes teníamos, en la selección 7, 8 peleadores, ya vamos a tener, ahora, cuando tenemos uno, dos, es más difícil, pero que se puede, se puede, que se puede, se puede, aquellos que, que el ruso, los cubanos, tienen dos manos, trabajan, sacrifican, o sea, no son fuera de serie, pues no son robots, no son marcianos, son humanos que entrenan, y que sacrifican muchas cosas, por lograr los resultados, y yo le digo, o sea, si se puede, pero tú vas a estar dispuesto, de sacrificar tu base, y de cuidarte, y todo lo vas a lograr, así es la mecánica, esto no es varita mágica, no hay ciencia, es trabajo, y disciplina, entonces yo te recuerdo, todos los, las noches de, de sacrificio, en este caso, la pista, las corridas, hay un video que grabamos, los entrenamientos, las pasadas por aquí, este, el entrenamiento, de que ya terminaste, vamos a trabajar un poco, por fuerza, no quedando cansado, no puede quedarle, vamos a hacer, de tres seríamos hacer dos, motivarlo, excitarlo, a que siga forzándose, y esa fue la diferencia, esa fue la diferencia, el trabajo, el trabajo, el trabajo del colectivo, los parrens fuertes, este, ya casi, casi, pues no pasó caminando, pero si tú, para ganar bien, entonces, vamos a, a seguir trabajando, por esa línea, bendito Dios, con el apoyo de la gente, de, de cambio, el señor Carlos Loza, que siempre nos ha apoyado, que me ha apoyado, mi controlador, de mi tío, este, Vicente Romo, que ahora se está sumando, familiar, y, y patrocinador de él, y, pues, son gente que, que ha estado ahí, su misma mamá, la señora Adriana Uruguayo Álvarez, este, el mismo gobierno del estado, que tiene que, pues, son los primeros, ¿no?, que tienen que levantar la mano, y lo demás, que si no me olviden, pues, por ahí, apoyarnos, pues, adelante, porque a fin de cuentas, sumar un poquito más, a, a buscar un, o así que, buscar un objetivo, eh, si, si, si impulsamos más, y apoyamos, de, eh, no es tanto los dineros, sino a veces la motivación, yo, llega, y va a llegar, va a llegar, o sea, va a llegar, porque tiene que trabajar, y trabajar para ello. Profe, y ya para terminar, eh, usted ha, ha notado una diferencia, de, de su crecimiento, como persona, a través de, lo que le ha dejado este deporte. Sí, la verdad es que, la escuela me, me ayudó mucho, pero también las vivencias, y el, y el conocer el deporte, el boxeo, cuando yo perdí, las peleas, yo, yo le dije, Dios mío, qué bueno que, que perdí, porque yo este deporte, no lo iba a hacer. No, 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 no nací con esa, yo, 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 el que busca me encuentra, pero yo no soy de pelea, yo no, no me gusta, eh, ese, esa de que, te voy a pegar, por pegarte, no, más sin embargo, la necesidad, o el, o el, cómo puede decirse, ver, encontrar en mí, que tenía ese potencial, y explotarlo, eso fue lo que me llegó, a llegar a ser lo que fui, o sea, no traía el instinto de animal, lo tuve que sacar, que ahora sí lo tengo, y que ahora a veces lo saco cuando no lo debo de sacarlo, a veces me enojo con mis hijos, a veces me enojo con una situación que, que no, que fue el tercero, pero que me hace enojar, y, y que digo, no, pues esto lo tengo que sacarlo cuando, cuando lo merita, no, cuando, cuando pasa algo que, que, que tengas que defender, a mí no me gusta, no me gusta ser injusto, no me gusta la injusticia, me gusta ser, ser legal, pues parejo, si yo trabajo, tú me pagas, si yo hago las cosas bien, pues yo merezco un premio, si tú no me estás ayudando, pues, me hago un lado, ¿sabes qué?, entonces, con mi hijo, lo, lo que veo ahora, es que, soy una persona, con más criterio, con, con más humildad, y sobre todo, que, que aprendo de todo, aprendo de él mismo, de él mismo aprendo, el día de, del, del pesaje, con la pelea más dura, es porque me despertó el pesaje, si no lo despertamos, ¿qué despertamos en la báscula?, puedes perder en la báscula, si no te presentas, y, y, y así sea en China, así sea en Japón, te canto olvido, yo te he dado la responsabilidad de él, y es porque me hablamos, vamos a empezar y a andar, y llegamos, y, bueno, con esta buena suerte, todavía faltaba como 20 minutos, para acabar el pesaje, entonces fue algo que dije, oye, yo no, no puede pasar eso, porque yo dejé la alarma, y como el otro día, me levantaba tarde, la quité, y ya no me acordé de la apuesta, entonces yo no dormí la noche, me dormí, a las 2, y luego me dormía las 4, y me fui, hasta las 7, y fue que me abrió, y amamos al pesaje, se empezó, entonces sí te digo, que después de que él quedó campeón, me vino un, un relajamiento, comí, cené más, no estaba cenando, cené más, este, si se nota, me relajé, porque el estrés de que tu hijo, de que tenemos que quedar campeón, de que por ahí se lo dijo el profe, oye, el boxeo, el confinante ir, Emiliano, ya no está nadie más que tú, tú tienes que sacar la casta por el boxeo su californiano, y bendito Dios, él a su corta edad, a sus 6 años, asimiló eso, y salió a hacer lo que él sabe hacer, y lo logró, y pues es un mérito de él, y qué más, qué más, pues papá, gallina, me siento bien contento, pues estoy, estamos disfrutando ahorita estos días, estamos así con nuestros hijos, con tranquilos, con la novia, con, me gustan los animales, me gustan los caballos, todo es tranquilo, porque a fin de cuentas, es parte de tu trabajo, ¿no? El descanso, es parte del entrenamiento, vamos a descansar, vamos a empezar a correr, yo creo que el próximo mes, vamos a ir empezando a ver qué actividades va a haber, y sobre todo, porque, pues es que, y el día que él, que él me diga, ¿sabes qué papá, me retiro? Yo voy a estar bien contento, porque ese aguja de sufrir con su arriba del río, voy a dejar de, de estar pensando, uno, se ve los escenarios, ¿no? Claro. De que lo puedan lastimar, de que lo puedan tomar, y cómo se va levantando, cómo va a reaccionar, un golpe, cómo va, más sin embargo, él también ha evolucionado, él también ya, ya no es el mismo, Emiliano, que pase por aquí, cuando empezamos la preparación, ahora ya, ya tiene respeto, se lo ha ganado, los entrenadores de otros estados, ya me saludan, no me saludaba, es el prof, cómo está, porque yo siempre he dicho, que el peleador sea el entrenador, yo le puedo dar las capacidades, a cinco peleadores, con característica de diferencia, pero de esos cinco, siempre va a haber uno, que va a decir, va a ser, va a decir, yo voy a hacer hasta el lugar, porque se lo va a proponer, y tú puedes tapar los cinco, y puedes estar corrigiendo los cinco, pero siempre uno, dos o tres, van a hacer la diferencia, entonces, él ha sido diferencia, yo le dije, pues no voy a un viaje competitivo, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer, ha tenido buenos entrenadores también al lado de él, lo han arropado, y se ha visto el trabajo, no fue solo, es un colectivo de entrenadores que está fuerte, y que vamos a seguir haciendo cosas bien, ha seguido sacando medallas de oro, y sobre todo, que tenemos la inspiración, los jóvenes que quieren lograrlo, y que se comprometen con nosotros, lo logran, y pues te agradezco mucho, la verdad, que hablamos mucho de todo un poquito, y me da mucho gusto, que la gente sepa, que no nada más es ir, y ya ha ganado un año, porque así es lo que se ve, al final se cuentan, ay, que hijo de Ramírez, yo traía eso, pero atrás de eso hay muchas cosas, mucho trabajo, sobre todo, que no se ve, y pues al final de cuentas, ahora sí que es voluntad de cada uno, claro, es el sueño, ahora sí que como tú lo tuviste en su momento, pues ahora le toca a él soñar, y hasta el límite del cielo, entonces pues profe agradecerle, más que nada el tiempo y el espacio, la verdad que fue muy agradable esta entrevista, tenía mucho que no me entrevistaba, y me sentía tan cómodo, te agradezco, y estamos a la orden, estamos a la orden, aquí vamos a seguir trabajando, primeramente Dios, y ojalá que la próxima sea, que este gallo ande en unos panamericanos, en unos centroamericanos, y por qué no, en unos olímpicos, que es el objetivo final. Ojalá que la próxima, no soy un medio de comunicación, es un proyecto personal, que tengo, para dar a conocer, sobre todo la trayectoria, de los entrenadores, esta más que entrevista, yo le llamo Charles, una platicadita, y ojalá que en la próxima, pues ya en un futuro también, podamos ahí colaborar, y poder sumar ahí, el trabajo psicológico, por qué no, y pues ya también, verlo en unas futuras competencias, tanto usted como su hijo. Ese punto que tocaste, por último, es muy importante, yo siempre he dicho, que cuando la mente está fuerte, le puede al cuerpo débil, pero cuando el cuerpo está fuerte, y la mente está débil, te comis, no lo logras, ¿por qué? porque tú puedes tener la mejor preparación del mundo, puede estar al 100 físicamente, pero si tu mente no está convencida, de lograr ese objetivo, te encuentras un golpe, te encuentras una caída, y te rindes, ya no da mucho atrás, pero en cambio, a mí me tocó, cuando tu mente está tan fuerte, recibes golpes tan duros, pero tu mente dice, tú eres el campeón, tú tienes que tumbar a eso, tú vas a lograrlo, evolucionas, evolucionas, no sé cómo, te vuelves de otro, de otro, así que, te vuelves otro, te vuelves otro, y logras tu objetivo, porque tú me mirabas, con una pelada, con unos animales, posísticamente hablando, con cualidades indestructibles, más sin embargo, yo tenía fe, y tenía preparación, y tenía la fe de Dios, y sobre todo, la mentalidad de ganar esas peleas, y las ganaba, y yo cuando bajaba al ring, y cuando me miraba, decía, no puedo ser, fíjate, tómelo, quiero volver a tu otra, le decía, porque tú también bajabas cansado, golpeado, más sin embargo, bajar con el triunfo, que te levanten la mano, a un campeón nacional de Estados Unidos, con un campeón de Europa, su campeón de Europa, una copa del mundo, en peso completo, con un campeón del mundo, cubano, y que pues, viene con favorito, y le quitas la de oro, dices tú, la mano, te agarra, y te toca, y dices, lo logré, lo logré, Dios mío, y te sientes, si es chingón, si es chingón, es algo, indiscutible, es algo que, ni lo que te den de premio, que en aquel tiempo, fue un 30 mil pesos, para mí no era nada, para mí la satisfacción, de haberlo logrado, no tuvo, no tuvo, tuvo premios, o sea, eso para mí, yo además me he dicho, ¿sabes qué, Ramiro? Gracias, estamos uniformes de México, con eso, porque lograr es esa meta, lograr su objetivo, eso es lo que te lleva, a luchar, a trabajar, a levantarte en la mañana, a cuidar el peso, a ganar a tu familia, a ganar a tus hijos, todo eso, todo eso, entonces, él estaba dispuesto, a lograr, a sacrificarse, pues, ha logrado muchas cosas, claro, así, pues, ojalá ahora sí, como, como dice, no, si todo sale bien, y si las cosas, siguen, a su, a su ritmo, y a su tiempo, porque también es un proceso, claro, es un proceso, no lo podemos ni adelantar, ni él se puede retrasar, entonces, mientras él siga por ese camino, y tenga el apoyo de sus entrenadores, que es un equipo, al fin de dar cuenta, nadie puede hacer las cosas solo, ese trabajo, es un equipo, entonces, por ahí es el caminito, muy bien, pues ahí estamos, muchas gracias por vernos, y ahí, nos veremos en próximos episodios, saludos.